Una novia hizo algo que la comparan con Julieta. Son enamorados chinos. La novia escribió una carta a su amado en cinco metros de largo que contiene diez mil palabras. Pobre hombre. No es lindo. Eso es impráctico. ¿Dónde lo guardo? Si lo tiro me va a regañar. Si no, yo creo que romántico no me parece. La extensa carta fue escrita por una estudiante adornada incluso con varias fotografías. La autora ha negado revelar su identidad. Tampoco quiere entrevistas. Su intención es mantener su amorío en el anonimato. Pero si exageró, es probable, pero demostró su amor con una carta de cinco metros de largo. No, no, no. Demostró un desequilibrio y pobre del hombre que tiene que leerla y que tiene, como decir, Alejandro, a lo mejor guardarla. ¿Dónde la guardas? ¿No te la puedes poner en la cartera? La mujer está a media luca. Se guarda allá entre los rollos del mar muerto. ¿Qué dices en cinco metros? Pues todo lo que se te puede ocurrir con una pasión que vuelve loco al ser humano. Porque son diez mil palabras, ¿no? O sea, sí es bastante... O sea, escribió muchísimo. El punto es la extensión de una carta de cinco metros, no tanto lo que puedas o no decir, sino la extensión. O sea, el rollo de papel gigante, a mí me parece, eso es lo excesivo. ¿Han visto esos documentos antiguos, llamados códices? Sí. Igual, extiendes aquello como si fuera un tapete y necesitas verlo por episodios. Sí. Sí, sobre todo cuando uno está enamorado, sí se extiende. Hay un hombre muy interesante que escribía grandes cartas de amor y decía eso, ¿no? Perdón por no ser breve, pero no tuve tiempo. Quise ser breve, pero no tuve tiempo, algo así, ¿no? Pero en las cartas de amor se va uno. Pero en una carta de diez mil palabras, puedes decir cualquier cosa. Cuando llegó a la mil ya se le olvidó las primeras cosas. Entonces no importa. Pero además, si el muchacho tiene sentido común, ya terminó con ella. Exacto. Desde que se la entregó ya terminó con ella. Una mujer ha sido obsesiva, Dios mío, qué horror vivir con ella. Hay una canción preciosa en México que sirvió como sostén musical de una película entre Gloria Marín y Jorge Negrete. Y está muy bien hecha y le queda muy bien la musicalización y la interpretación de Jorge. Pero ahí lo que hace ella, que es la que escribe la carta de amor, es narrar su historia de amor. Esa es la idea. Porque acuérdate que se la manda al capitán, que lo tiene preso. Y después de que la lees cuando lo libera y él ya dice que la vida no tiene sentido porque... A uno le parece increíble que hayan existido individuos como María Félix, Arturo de Córdoba, Jorge Pedro... O... No, Dolores, no. Bueno, no es de mi gusto, tiene un rostro muy agudo. No, si acaso Pedro Armendariz... Ayer estaba viendo a Dolores del Río en una película con Víctor Junco. ¡Qué barbaridad! No mueve una pestaña en toda la película. Y le pasan las peras tragedias y le amenazan con divorciarse. Y la hija se embaraza y el hijo se va expropiando a Europa. Y no mueve un músculo de la cara que cusa. Es rostro cadavérico incluso. Sí, sí, sí. Cómulos salientes, cara muy finita, muy delgada, le ves la barbilla, muy afilada. Pero su expresión es dura. O sea, siempre invariablemente es una expresión dura. No tiene expresión. No tiene, no. Para mí no tiene expresión. Lo mismo que una máscara en piedra es su rostro. De veras, a mí me impresionó. Y he visto la película dos o tres veces. Pues qué bonita máscara. Pero a mí lo que me sorprende no es que haya existido tipos así. Que no se repitieran. ¿Por qué se acabaron? Sí, ¿qué pasó? Se extinguieron como los dinosaurios. ¿Por qué Gandhi? ¿Por qué Napoleón? ¿Por qué el que estábamos hablando? El grande Alejandro también. Bueno. Otro. ¿Por qué no tuvieron sucesores? Los tuvieron. Los tuvieron según la época. Yo sí creo que ahí los tuvieron, pero ahí ya no hay las condiciones. Ya, ¿qué mundo vas a conquistar hoy? Eh, Alejandro cambió y ahora Steve Jobs conquistó al mundo. Según la época existen ese tipo de hombres, pero en el cine. Que sigue existiendo una industria. Que se siguen haciendo películas. ¿Por qué se acabaron los actores de ese tipo? Los directores. Lo toco aquí. Vérez. Otro buñuel, ¿de dónde lo sacas? Lo hay. Alex de la iglesia. Bueno, pero... Se... Almodóvar. Conjugan todas las circunstancias en torno. Y eso es lo que apoyas, ayuda. El hombre y sus circunstancias, dicen. Sí. Yo lo que pienso es que exactamente. Fue un momento en que coincidieron la Segunda Guerra Mundial y que viniera a la baja un poco Hollywood y entonces se le invirtiera muchísimo dinero al cine nacional. No había la televisión todavía cuando inicia la época de oro del cine mexicano. Muchos de los actores y actrices que salían en las películas pues obviamente tenían su correspondiente en la radio. Entonces, yo creo que todo eso creó un glamour y un ambiente propicio para esa época. Ya puede colgar, ya tengo su mensaje. Cuando ya viene la televisión en la Segunda Guerra Mundial, el star system norteamericano en Hollywood desarrolla todo su potencial. Aquí en México se contrae esa industria. Yo creo que es cuando viene esta crisis de los sesentas que hay películas buenas, pero no de la producción ni de los guionistas ni de los directores que tuvimos en los cuarenta y principios de los cincuenta. Y es que ahora hay un personaje que es el actor principal en muchas películas, que es la tecnología, los efectos especiales, que son los que han desplazado a muchas buenas historias, que era lo que mantenía antes al cine, y buenísimos actores. Pero la pregunta es, ¿por qué no han surgido aquí el equivalente a lo que en Estados Unidos es el Brad Pitt, Robert De Niro, Al Pacino, fue una segunda generación de superestrellas? Aquí no hay nadie. Aquí no ha habido. Sobre todo porque no es cierto varias cosas. Creo. No se le invertía mucho dinero al cine mexicano. Nunca se le invirtió mucho dinero ni en la época de oro al cine mexicano. No. Y no, tampoco los efectos especiales mataron al cine. Ahí está el cine español y el cine argentino, con diez pesos y buenos guiones, rebanando el mundo, quitando el espacio a Hollywood. Entonces lo que falta es algo de la materia que había en ese momento que no sé cuál sea. Pero algo se conjuntó, como ustedes dicen, el sabor, las ganas de querer hacer cine, el talento, algo, algo había. ¿Cuál es su nombre? Marielena Villalpando Armenta, 78 años, de Naucalpan. Me sorprende la manera tan veloz en la que las personas de producción les ponen las canciones que solicitan. Todo encuentran y todo tienen. Por ejemplo, ahorita con la canción Carta de Amor. Digan los nombres del personal de producción para darles las gracias. Me encanta el programa. Nunca me lo pierdo. En los controles técnicos, Raimundo Cisneros Pérez. ¿Y en la producción? Leonardo Germán. Ellos son los héroes anónimos. Son héroes del silencio. Porque no tienen voz ni voto, pero sí, sus intervenciones son plataforma para poder seguir dialogando. No, 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 pero del silencio no, porque tienen la voz de Jorge Negrete, la voz de Pedro Negrete, la voz de Emilio Tuero. Joaquín Pardavé, ayer. Ándale, sí, sí, le sobran voces al revés. Pita, ¿no? ¿Ah, también? ¿Tiene cara? No, la he puesto. Hasta Caruso, quién sabe de dónde sacaron esa grabación por la consiguiere. Porfirio Díaz, acuérdense. Ah, claro. Que lo escuchamos con la carta que le dirigió al inventor del teléfono, ¿no? Y del fonógrafo. Edison. La gatita blanca. La gatita blanca. Bueno, tienen hasta grabación de Dolores del Río cantando. Ay, sí, esa daña. Sí, qué feo canta. Por cierto, además. No, pónganla, pónganla, por favor. Casi tan feo como María. Es que Dolores del Río llegó en una época en que Hollywood era otro. Claro. Y cantaban y lucían. Claro. Además, ella venía del cine silente. Ella se creó allá y cuando termina su ropa, romance con Orson Welles. Ya con el corazón roto es que se viene a México y aquí inicia una nueva etapa que es cuando se vuelve gran artista de la época de oro del cine mexicano. Pues aquí está cantando según el arcón de recuerdos que tienen nuestros compañeros recientemente homenajeados por su curiosidad. Pues esta era aquella mujer que conmovió a Hollywood y tuvo romance con algunos de los más célebres galanes de su época. Como Orson Welles. Fue no más que Orson Welles era más joven. Pero era la época en que Orson Welles reinaba. Sí, claro. De hecho, dicen, y no sé si está comprobado, pero se cuenta que ella lo inspiró, o estaban juntos cuando él está haciendo el ciudadano Kane, que es como su musa para el ciudadano Kane. Pero bueno, esos son de los rumores que se dice en el cine. Creo que también para la dama de Shanghai, el Shanghai cuando vino a Acapulco. No, ya, no, porque es en los 50, ya estaban separados. Ella le había dejado la semillita. Ah, bueno, ahí sí.